Hola soy Dimusei y voy a intentar instalar Ubuntu 10.4 Lo primero que tenemos que hacer es descargar Ubuntu 10.4 Vale, que lo descargaremos de aquí. Voy a poner el módulo también lo que pongo. A ver si se carga el Firefox. Me carga bastante la verdad. Bueno no se le pasara, voy a intentar solucionarlo y sigo con el video, vale. Gracias por ver el video.